El empresario Alfredo Herrera señaló que el precio del acero llegó a subir más del doble de su precio, pero actualmente se encuentra en decremento en un 20%. Es buena señal y a las empresas que se dedican a la exportación es un incentivo. En el caso de nosotros que nos dedicamos a la metal mecánica es el acero. El acero llegó a subir a más del doble de lo que costaba y ahorita ya hubo un decremento de un 20% más o menos. Creo que eso es una buena noticia y para las empresas que nos dedicamos a la exportación de nuestros productos es un buen incentivo y es un buen momento para seguirlo haciendo. Si ustedes se dan cuenta, ya nuestro principal socio comercial estaba volteando a ver a México y estamos ya haciendo muchos productos de los que se estaban fabricando en China, ya los empezamos a fabricar aquí en México.